En esta época navideña aumenta el movimiento de personas en las zonas comerciales, turísticas y sectores bancarios de la ciudad de Montería y la Policía Metropolitana entregó importantes recomendaciones para evitar ser víctima de delitos como el hurto. Además de eso, el Coronel Gabriel García Rieta hizo énfasis especialmente en los conductores para que eviten al máximo los siniestros y las imprudencias al volante. Lo primero tenemos grupos uniformados ubicados en las diferentes entidades bancarias. Se comienza a mover mucho efectivo en esta época del año, por ello aquellos que necesiten el acompañamiento de nuestro uniformado ahí están prestos para ustedes. El segundo tema, muy respetuosamente, el consumo de licor. No lo mezclemos con la conducción de motocicletas o de vehículos. Las altas tasas de accidentalidad hoy nos muestran los incrementos que hemos tenido en el departamento. Ayúdenos a bajar, por favor. Hay alguien que los espera en casa. No hagamos esta Navidad una Navidad negra. El otro tema está relacionado con el porte de armas de fuego, con el uso de las mismas al hacer disparos al aire. Recuerda que lo que sube baja y nos puede generar lesiones contra particulares que de una u otra forma se convierten en transeúntes o en habitantes de diferentes sectores de Montería o del área urbana o rural. Cabe resaltar que la Policía Metropolitana de Montería ha dispuesto de más de 2.000 uniformados que son parte del plan de seguridad en Navidad y con ello la presencia y acompañamiento en cada uno de esos sectores de mayor movimiento de personas durante esta Navidad en la capital del departamento de Córdoba, además de los controles en los ejes viales.